Grupo Fórmula presenta Ya visitó los templos, ya preparó la última cena Ya se hizo pedicure, que no la agarren toda chancluda con las patas horrorosas en pleno lavatorio Pero sobre todo, que no la agarren sin desinformación Pare la oreja, súbele su radito porque estas, estas son las noticias Ya salió el Judas Iscariote, diputaducho del PRI Anuncia que votará a favor de la reforma eléctrica de López Obrador Ya que se debe al pueblo y no a caprichos del partido Y todo por 30 méndigos denarios Y pónganle aguacate extra, Elon Musk ofrece comprar Twitter por 43 mil millones de dólares Oiga señor Musk, ¿no le gusta Tlaxcala o Hidalgo? Se nos hizo el milagrito, el SAT anuncia que saldos a favor de la declaración anual Ya están siendo depositados a los contribuyentes Y en la mañanera Ay hijos, este, no, pues no hubo Este, pues, no, pues Como que hay menos tráfico en la ciudad, ¿no? O nomás soy yo Completamente en vivo y en directo El Grupo Fórmula transmitiendo a todas las iglesias de México Se quedan con el que ya visitó los siete templos El que no se lava bien los pies La Getsemaní de la radio Chumel Torres La Radio de la República Con Chumel Torres Ya estamos de regreso en el Peor Noticiero de México Ahora también por la radio, la radio de la República Les saluda como cada día Chumel Torres Me acompaña como siempre Ricardo Limón, Osvaldo Cazares Víctor Hernández Y todo el equipo que necesitamos Y ya No hay más, sí Hay más A partir, ahí se vio quién Ahí se vio quién Un saludo a todos los excompañeros de nosotros en la radio Es que ya es momento de Mira, fuera máscaras, muchachos A la vuelta en pan, como dirían Tuerten su nuevo programa en la octava No, hombre, que les vaya bien padre Exacto, en el Excelsior ahí Excelsior radio Esas cosas que son en el globo Ya estamos completos, mira O sea, ya no hay espacio para nadie más No necesitamos más Al pie del cañón Aquí ya estamos perfectamente Porque hoy, Jueves Santo Nomás estamos trabajando nosotros y Jesús Entonces Bueno, creo que Jesús está un poquito ocupado Como que armando una cruz Haciendo las cosas en madera Que está ocupado nosotros y él O sea, todos los demás están echando una chévere Ahí descansando Entonces, ¿cuánta información podemos recabar? Ah, mira, está acá ¿Ves? Están siguiendo y editando las noticias Oye El día de ayer les estamos platicando de Estamos medio maravillados un poquito Con el PRI diciendo Que no iba a votar a favor de la reforma eléctrica Y un ex compañero de nosotros, Gabriel Lomimi Que ya no trabaja aquí Este, nos dijo Yo creo que sí pueden traicionar la causa Por una embajadita No, 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 espérame El PRI nunca haría eso, Chumel Torres No sé, no sé Oswaldo Es que a lo mejor tú eres muy joven Entonces, este Señor, este Lo dijo el otro gordo que no es Gabriel Pero, pero sí, va Así sí se dijo en el programa ayer No pasa nada Alguien gordo lo dijo Un gordo Un gordo Un gordo Exacto Un gordo No se lo entendía Tenía comida en la cara Entonces Sí, exactamente Yo le decía un gordo uno y gordo dos Intercambiables totalmente Y entonces, este Decíamos de Oye, pero igual Todavía es muy temprano En la En la administración Todas faltan dos añitos Todas se pueden prometer cositas Que tu propiedad Que tu embajadita Que tu puestito público Tu notaría Que tan redituables salen Y Pues ya chafió Porque O ayer El primero Ya cayó el primero Ya cayó el primero Es que Se nos olvidó Se nos olvidó Que es el PRI Fue lo que Fue nuestro error el día de ayer Se nos olvidó Que estábamos hablando del PRI Exactamente Entonces ya cayó el primero Su nombre es Quién sabe quién Carlos Miguel Aiza Damas Diputado federal del PRI Por Acampeche No podía saberse No podía saberse Yo Lo hemos dicho aquí Campeche Ya güey Vete Ya dale solo Hombre Emancipate hermana Ya Solo puedes Independícate hombre Exacto Mira cómo va Guatemala Mira Panamá Les van Ahí van Ahí van Aprovecha carnal Felice Estás más grande que Felice Ustedes están Perronas No pero además De Campeche Donde yo ayer leía Que la gobernadora Laida Sanzores Lleva los últimos meses Criticando a este señor Carlos Miguel Aiza Y a su papá Porque también es Priista de CEPA Y que desde que se dio A conocer esta noticia Mira Ni una sola crítica El papá de este señor Es un hombre Intachable Ya no pudo decir nada Porque se dio como un retoque Entonces le quedó Como No se le llama Perdón muchachos Ustedes experimentan Las virtudes santas Hombre En esta semana Que de reflexión Y recogimiento Pues tomó la decisión Este señor Carlos Miguel Hay más Hay Tomó la decisión De votar a favor De la reforma eléctrica El próximo domingo Ya que se debía Al pueblo Más que a caprichos O intereses De una persona o grupo O sea Si estos días No son de reflexión ¿Qué días lo son, Chumel? Este hombre Aprovechó para ¿Qué mejor día Para aprovechar? ¿Qué mejor día Para venderse? Como decía el intro Oye, pero 30 monedas Si lo piensas Es muy bíblico O sea Ya para el jueves Ya Judas Ya había hecho el trato Ya había dicho Ahorita Vemos qué onda Pero la onda es que O sea Me encanta que su Argumento fue Me debo más al pueblo Que a caprichos Subinteres De una sola persona Guapo ¿Y qué le ofrecieron? Ah, sí No, no Deja tú Dijo caprichos De una persona A ver, señor Sí sabe de quién es Caprichos Esta ley Una cosa nomás Reflexione lo que está diciendo Pero bueno Este señor Por si a usted le suena el nombre Si es de Campeche Y de toda la vida El señor Aiza Damas Es hijo Del ex gobernador De Campeche Carlos Miguel Aiza González Quien fue propuesto Por el presidente López Obrador Para ser embajador En República Dominicana Y este martes Estaba pues programada Su ratificación Fíjate qué cosas En las comisiones En el Senado Los tiempos de Dios De veras Sin embargo Los tiempos de Dios Son perfectos Y pues se aplazó Se aplazó la ratificación Como embajador Del papá De este señor Que va a votar A favor de repente Por la Es que estuvo Estuvo súper transparente Es embajador De Híjole Estaba programado Para el martes La posponen Y casi inmediatamente Después dale a este señor A anunciar Que no saben qué Voy a votar a favor De la reforma Del presidente López Obrador Sí Así Nada sospechosismo Ni nada Nada Aparte República Dominicana Qué horribles playas Sobre Porque no nos mandan A Yemen A Yugoslavia Algo sigacho A ver una embajada En Ucrania Ándale Sí Ándale Ándale Una embajadita en Honduras A ver si la aguantas Papá Oye A Kerino le tocó En España También Hijo Fue bien Si yo fuera a Pristeria Se están viendo las chidas Ya nada más quedan Como sin Apúrale Apúrale Es el momento Es el momento Porque no Ya te quedas Uruguay Así Los argumentos Que dio este señor El legislador Prista Fue que Él se debe Al pueblo Más que a capricho Su interés Es una persona O grupo Como ya Dijeron Y después de leer Que fueron incluidos En el dictamen De la reforma Los 12 puntos Que aprobó El consejo Político Del PRI El diputado De apenas 25 años Aseguró Que lo hago convencido Que no podemos Estar en contra Del desarrollo De México Nuestra alianza Debe ser Con el pueblo Está chavito Está chavito Si el papá le dice Mijo Si no me das la embajada Va a ser ¿Cómo te va a ir infeliz? Si lo amenaza todavía Lo corre de la casa ¿Sabes cómo? Si a los 25 todavía Tu papá te puede decir Qué hacer Es seguro que vive Con su papá ¿Sabes? Ni siquiera debe Vivir ¿Tienes 25? ¿Acabas de acabar La universidad? Pues quiero acabar A los 24 Eso no se puede juzgar Perdón Perdón señor Bueno Si eres AMLO Lo acabó Como a los 40 Y tanto Hizo doble universidad Hizo doble Un repaso Voy a repasar La carrera Porque como Hizo un repaso Es que como que No se me pegó Muy bien el conocimiento Yo creo que Hay que adquirir más Exacto Vamos desde el principio Adivina ¿A quién no le cayó Nada bien esta noticia? ¿A quién crees que Le cayó así Como sandía de noche? A los neoliberales A nuestro amigo Básicamente sí Al líder nacional Del PRI Y también diputado federal Alejandro Moreno El Alito Aseguró que La democracia De oportunidades Inmersidas A personas desleales Hoy Carlos Miguel Aiza Damas Traiciona al PRI Que es como Ya estás bien ¿Cómo funciona eso? Traiciona al traicionador Imagínate Que quede claro El voto del PRI Será en contra Eso aseguró El Alito Bebé Oiga Digo No sé Ustedes Tienen el dato Aquí a la mano Pero Aún con este voto No se arma Pero empieza El efecto dominó Eso es lo preocupante Sí Empieza a platicar Oye A ti ¿Qué te dieron? No Pues a mí Todavía nada A mí no Pues a mí Una embajada A mí una bolsa De palacio de hierro Pero es que siempre Tiene que haber un paciente Cero En la política Y la onda Aquí lo interesante Es que Tú le calas Vas como viendo Así como si Como cuando cada vez Llegas más tarde A ver si no te la había Tu vieja Y tú dices Ya como a las tres Ya estamos ganando un terreno Pero entonces Es así Con estos güeyes Y como la Como la La represalia Nada más es de Pues muy mal Dicen Ah fácil Eso es el abanco ¿Sabes cómo están? Y además Nada más necesitas Al primer idiota Que haga público Que va a voltear su voto Porque es el que recibe Todo el odio Ya los demás Mira Sí Ya los demás Se escudan atrás de él Van en filita Ni se van a dar cuenta Quiénes son Ni los nombres Vamos a saber Pues sí Es un campeche Que en su casa lo conocen Oye Por si ya no vamos a regresar A esto también Yo no sé si Vieron que empezaron Unos tuiteros A darles carrilla A los diputados Que a ver si iban a votar En contra Y ahora empezaron Los de Esta de La ley De la reforma A favor de la reforma A presionar A los que iban a votar En contra Para que voten a favor En Twitter Entonces ya empezaron Como una campañita Ahí de que a ver Usted va a votar a favor Y no Yo no Yo sí Que no les dicen Que es violencia Como le dicen Dirigida Algo así Ah sí Acoso selectivo Pues sí Vamos a un corte comercial Y regresamos Acoso La radio de la república Con Chumel Torres Ya somos de regreso En Facebook Muchas gracias A toda la gente Que está conectada Y me conecto Porque no me Acá está Se nota que andamos De vacaciones Mire Dos mil seiscientos Se nota que estamos aquí La pura gente Que quiere informarse A pesar De que estamos En la acción Acoso selectivo Como el que le estamos Haciendo al bot Que nos mandamos Ajá Esa cosita ¿A quién? Ah es que entró un bot Ahorita a gritar De estupideces Dice Dice un tal Ricardo Moreno Mándame saludos Un saludo amigo Ricardo Moreno Que está muy bien A ti Y a todos Tus compañeros de trabajo A tus nuevos Compañeros de trabajo Nuevos compañeros de trabajo Suerte con tu proyecto Del Vodavus Se ve que va a pegar Sí No hombre Se ve que va a pegar Cañón Suerte con tu compañero Alberto Durden Muy bien Todos les deseamos Sí Les deseamos todo Un éxito Porque esas formas De empleo No se llenan solas Entonces Oye Se ve que Se ve que Máquina De delicias Va a ser todo un éxito Como lo fue Máquina Monterrey Vean nomás Todos los triunfos Que nos ha dado Y nos costó nada Máquina Quinta Gameros Buenísima Va a estar Saludos chicos Pensamos que no transmitirían Pero aquí andamos Para la desinformación Cuando hay compromiso Con la información No existen las vacaciones Exactamente Cuando uno ama a México Lo ama más que a sí mismo Sí Yo digo así de Me amaré Nel Va a amar a México Pero luego ya me amo yo Oye Muchas felicidades A Andrés Nares Larios Que cumple años El día de hoy Muchas felicidades De parte de todo el equipo Feliz cumpleaños Bueno pues es santo el señor Qué onda Dice Medio trata de tener una chumi Pidiendo que nos conectemos Que aquí andamos Es que no iba a oír nadie Mi rena O sea la verdad Es que me puse en Instagram Oigan conecte Seguro que no oír nadie Oye ayer fui Fui a ver este Digo Ayer fui a ver Network Oye ¿Qué tal está? Qué buena está O sea El montaje Es que Obviamente está basado En una Una Este Película Bueno no en la película Sino en una historia Que ya existía Y hicieron una película Entonces todo este rollo De las escenas Está súper bien manejado O sea Cómo Cómo van montando Las escenas Este Con la escenografía Y luego aparte Todo Muchas cosas suceden Obviamente cuando están grabando El programa de De noticias De este De este señor Del protagonista Y Tienes pantallas Donde estás viendo las cámaras O sea Todas las cámaras Hacemos tiempo Entonces Me llegó un buen Porque es como mucho De lo que hacemos ahorita De que Está el control room Y luego Está diciendo el otro Unas babosadas Y es como nosotros De que Es un viejito Que empiezan a contar tonterías Básicamente nosotros Pues dirías que La dirigida Es que ha hecho Y me hizo un homenaje O sea Sí Pues sí Un poco Sí Nomás que Nomás que él Sí se le entiende todo Esto está muy raro Cállese Cállese Está neta Está muy padre Vayan a verla En el teatro De los insurgentes De los insurgentes Está bien buena Yo sí me muero ganas De verla Porque le iba a ver Con este Brian Cranston Pero no alcanzó Oye Pero que se sale Al estacionamiento Y todo ¿No? ¿No así? Ah Pues no sé Digo sí Al final ahí andaban Pero pues no sé Si era parte de la obra Yo creo que estaba esperando El Uber Hay una parte En la que Que se sale O sea No se sale con la gente Sí E involucra Hay una parte donde Donde involucra a la audiencia Ahí para que estén gritando Cosas antes del Antes del intermedio Este Está muy padre Hasta la madre No voy a tolerar esto ¿No? Exactamente Dice ¿Qué va a haber hoy A las ocho de la noche? Eh Nada Ben Hur Seguro El Mártir del Calvario Yo creo Marcelino Panivino Los diez mandamientos Ya ves que dura como cinco días Esa película Entonces igual La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En el peor de tu cielo de México Ahora también por la radio La radio de la república Señora bonita amigo Amo de casa Y ya le vemos Estamos platicando En el primer bloque Cerca de cómo Bueno Se dijo en estos micrófonos Que la votación De la reforma Ayer papá O sea ¿Sabes qué pasa? Son tan corruptos Los políticos Que son bien predecibles ¿Sabes qué? Está bien fácil Atirar ¿Cómo supiste? Pues son políticos Güey O sea ¿Sabes cómo? Es donde Donde se ve a tan Esto pasa Ahí le van a rumiar Hombre Es como predecir Así de Ay si no pipí El perro Pues claro Es un animal Es lo mismo Que los animales Pero de la cámara Vamos Vamos a Oye Y luego Se hizo mucho revuelo Porque este Primo mío Elon Musk Ya está diciendo Que quiere comprar El Twitter Este Y mucha gente Sustó de Ay lo va a cambiar Es que es gratis Idiotas Cállense Están sacando Placas En Morelos Se están preocupando De Twitter Por favor Entonces ya salió Que Elon Musk Ha hecho una Controvertida oferta Para comprar Todo Twitter Diciendo que la empresa Tiene un potencial Extraordinario Y que Él es la persona Adecuada Para desbloquearlo Musk Ofreció 54.20 dólares Por acción efectivo Valorando Twitter Hasta en los 43 mil millones De dólares Más o menos Lo que costó En el aeropuerto De Santa Lucía Uno de esos dos No funciona Tú dime cuál No Twitter Se me hace que ya Va en decadencia No es cierto Pero bueno Mire La oferta Esta oferta Es el choque Más importante Hasta ahora Entre el primo De Chumel El señor Musk Y la plataforma De redes sociales O sea Twitter Que es la casa De Chumel Está muy raro esto El ejecutivo Es uno de los agitadores Más vistos En Twitter Después de Chumel Torres Y a menudo Pues tuitea memes Y burlas A los más de 80 millones De seguidores De Elon Musk Arroba Elon Musk Perdón Y ha sido vociferante Sobre los cambios Que le gustaría considerar Imponer A la plataforma De redes sociales Y a la compañía Le ofreció un puesto Y a la compañía Le ofreció un puesto En la junta Del anuncio Luego del anuncio De su participación De 3.35 mil Millones De dólares Ya había dicho Que iba a hacer Unos cambios Que a lo mejor Meter el botoncito Este de editar Y que no sé qué Y que iba a regresar Sobre todo De las políticas Que iba a regresar Gente que habían corrido Por las políticas Estas medio estrictas Que tiene Twitter Es que Ya había dicho Que iba a acabar Con eso Porque A mí me O sea Me caigo No decirlo Pero Twitter Corre gente Solo del lado Republicano O sea Y O sea Por ejemplo En el caso De Donald Trump Que ya no tiene Cuenta de Twitter Que se me hizo Está bueno O sea Digo Muy plurales Muy plurales Pero no tanto Y uno que me gusta Mucho Que se llama Milo En diaria De las redes Y la verdad Es que sí Elon Musk Estuvo diciendo Varias veces Que Pues no había Tanta libertad de expresión Que se cerraban Cuentas Sin decir Que están En todo su derecho Porque Ojo Es un negocio privado Y pueden hacer Lo que quieran O sea También se entiende Nada más que Las políticas de censura Solo van para allá En vez de para acá Es como nosotros Con Instagram Y con Facebook Que nos bloquean Los contenidos Y les decimos Oye ¿Por qué me bloqueaste? No es que va Contra las políticas Y pues ya O sea No Ya lo sabemos Es que no va Contra ninguna política Sí Pero es que Yo creo que hay un chadero Allá adentro Y que Le cabe Haber varios No creo que no más uno Es que creo que hay uno Que está en la En la En la silla grande Porque cuando fue La revocación del mandato Instagram estaba Promoviendola Entonces A mí se me hace Que hay No pero fíjate Que le estaba promoviendo Instagram Por un acuerdo Que hizo con el INE El INE hace acuerdo Con todas las plataformas Como parte de su obligación De promover Ay sí El INE Yo amo el INE Ay 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 Resulta que el INE Estuvo promoviendo La Resulta que el INE Lo fue todo bien Perfecto Resulta que el INE Si funciona Y que no debemos Desaparecerlo Ay Ya clárate con el INE Pues Véndanselo a Elon Musk Si quieren Traidores Fíjate que esto Que hizo Elon Musk Está interesante Porque primero Compró un pedacito De Twitter en secreto Bueno un pedacito Como el 9% En secreto Es el principal accionista Y luego La junta de directores Para evitar Que siguiera comprando Le dijo Te ofrecemos Un asiento Aquí en la mesa Para que vengas A la junta de directores Que tengas participación Y demás A cambio de que te comprometas A no comprar más De esta compañía Elon Declinó esa oferta Y ahora ya está anunciando Que la quiere comprar O sea Si va por Twitter Si va para Para adueñarse de ello Yo si le tengo fe A Elon Musk O sea Como que tiene ideas padres Pues va a convertirse En esto En Twitter Plus Y cosas así Y vamos a tener Otras cosas que hacer No Y está sabiendo Llegarle a los chairos Porque mira Como dijo Víctor En días pasados Ya había presentado Ideas para la compañía Comenzando con convertir La sede de Twitter En San Francisco En un refugio Para personas sin hogar Luego para los tuiteros Agregar un botón de edición Para los tweets Y otorgar marcas De verificación automáticas A los usuarios que paguen A los que paguen A los que paguen Hombre O sea Ya cualquiera que pague Va a tener su palomita de verificación Yo tengo años Pidiendo verificación Y nada más No O sea Cuando veas Lore Vega Ya va a estar ahí Con su cuenta verificada Ya sé Oye sí Pero A mí Eso de los cambios Que decía De por ejemplo Ser un sector refugio Pero el segundo Era ¿Cuál me dijiste? El segundo Era agregar El botón de editar Para los tweets Eso no sé si estoy tan de acuerdo Porque luego Este Amblo va a editar Todos los tweets Del pasado Sí Antes sí Aristegui La mejor reportera Y Lore Que se vaya al infierno Sí Van a negar Todas las tonterías Que digan Van a negar O pueden llegar con Chumel Ofrecerle una embajada Y en todos sus tweets Contra Amblo Decir arriba la 4T Y mira Yo siempre dije Que la 4T Es lo máximo Tiene que ser cuatro embajadas Una no Si no Yo tengo captura Para todos los que estamos aquí Ya no se van a ir más Sí Los que ya estamos Los que vinieron El jueves santo Quieren Levanten la mano Quieren Pues la fortuna De Elon Musk Vale alrededor De 260 mil millones De dólares Según el índice De multimillonarios De Bloomberg Hay una listilla Oye Yelka El de Ricardo No es pliego Que le vas a comparar Hermana Venga Mi pagusanito Punto com Le alcanza a salir Todito Carro Hermano Y No 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 Bueno pues En valoración Esa es la valoración Que tienen Del mercado De Twitter Que es alrededor De 37 mil millones La fortuna De Elon Musk 260 mil Y el valor De Twitter 37 mil millones O sea Le alcanza para comprarse Varios Twitteres ¿Cuántos cambios Me compré? Hombre Y póngale aguacate Sí Que se debe La parte de la Ira de Musk Contra Twitter Se ha dirigido Contra lo que Él percibe Como censura Por parte De la plataforma Lo que estaba diciendo Exactamente En este momento Que la censura Para Musk Ha sido Por meterse Con los mercados Gringos Ya ves que luego Tuitea a favor De Bitcoin Por ejemplo Para que suba un montón O a favor de Dogecoin O a favor De diferentes Empresas Un poco Para alterar El valor De las acciones Ahí es donde Le han soncerado A él Ajá Ahí es donde Le han llegado A él Porque le encanta Jugar con eso Ay déjale un paso Hombre Es un millonario Disciéndose con el mercado Pero es que Qué cañón Cuando ya Tienes tanto poder Que un tweet tuyo Desbalancea Los mercados Los mercados Yo recuerdo que Es como cuando Esta La Kardashian Dijo así de Ay este Mi chavo Snapchat Y el Snapchat Y así va Todavía no existe ¿Verdad? Todavía Todavía Y lo hace Un peso Por favor Que me regalen Y o sea Nos vamos a Instagram O sea Lo que se dice No pasa nada E iba muy bien Snapchat O sea Estaba lleno El chido Así era El chasquillo De Thanos De las Kardashian Y vámonos O sea El poder del buchón Yo es lo que Que reflejemos en eso Hay que respetar La buchona Hay que respetar La buchona De manera De enojar Porque luego Te chasquea los dedos Y acaba con tu Matrimonio Con suyotas Así chasquean los dedos Sí Si si llega a decir la verdad Y se entera tu esposa Y de repente Todo se derrumba O sea Todo se derrumbó Sí Yo sí Ya valiste carnal Ya Todo me apoyo Al señor Moss Desde aquí Todas mis fichas Van Este Yo le compro También si se puede Hay una Una partida De Twitter Para hacerla Más participativa Y por fin Se va a dar Esa roba Que tanto Vemos todos Ricky Moreno Entonces Te está poniendo Padre Y la onda Es que nunca Ha sido negocio Twitter No No Es que no gana No gana lana O sea No hay anuncios Ahí La gente no le da click Está difícil Había un montón Y se lo robó Todo sistema Sí Como yo culpo A Rupert Pero La ventana es personal Llegamos al final De este programa En punto de la una De la tarde Muchas gracias Por acompañarnos Que hagan con la información De Joaquín López Orega Y le decimos Joaquín La radio De la república Con Chumel Torres Ya estamos A todos A las personas Que están conectadas Nosotros nos Podemos mañana Punto de la una De la tarde Muchas gracias Por acompañarnos Ustedes tengan Un gran Jueves Santo Los dos ahorita En el Rosario Viviente Ahí vamos a estar En el Cerro de la Estrella Ahí En el Cerro de la Estrella Y vamos a estar ahí Disfrutando Cuídense mucho Nos vemos mañana Bye 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 Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En Radioformula Punto MX